bueno voy a hacer este vídeo explicando un poco cómo trabajo yo o cómo es para mí el trabajo de la magia porque noto que hay muchas personas con muchas dudas respecto a todo esto lo cual a mí no me parece mal no es muy humano que tengamos dudas y por supuesto que uno tiene que preguntar o tiene que intentar entender antes de empezar algo no porque si vos empezás algo y lo empezás mal en vez de aumentar la posibilidad de resolver y sanar las cosas va a bajar la posibilidad porque estás haciendo las cosas mal primero para mí la magia es un proceso no hay magia que de manera instantánea restablezca el equilibrio perdido en tu vida sea amor sea abundancia sea salud eso no se puede restablecer inmediatamente o en cinco minutos o en un día por ejemplo si hay una crisis de pareja que lleva seis meses esos seis meses no pueden ser arreglados en 24 horas porque una crisis de pareja representa no sólo un desequilibrio de energías chacras bloqueados energías que vibran bajos bajo perdón brujerías envidiosos la energía del amor digamos disminuyó las personas quizás no son tan conscientes no son responsables de sus actos sino que también es un proceso de crecimiento interior no ha fallado la comunicación en la pareja la comunicación y la confianza y la fe no se van a recuperar en cinco minutos o sea es un proceso de tiempo que hay que trabajar en ese proceso de tiempo la propuesta es que uno crezca también emocionalmente psicológicamente no sólo que se desbloqueen las energías que funcionan en el nivel del amor de la abundancia entonces los rituales clásicos no de por ejemplo un baño para atraer la prosperidad un ritual de amor un ritual de limpieza y los rituales en general clásicos yo estoy de acuerdo y están muy bien siempre y cuando uno no violente la voluntad de la otra persona uno está propiciando que es distinto a violentar si vos haces violencia entra dentro del terreno de lo que yo llamo magia negra eso tiene que estar acompañado por un trabajo de crecimiento interior que se puede llevar adelante con algunas herramientas con algunas técnicas del yamanismo algunas técnicas emocionales de las terapias solísticas visualizaciones meditaciones algunos ejercicios de respiración y eso eso es algo a lo cual uno debe comprometerse hay que entender especialmente en esta era de acuario que uno es el creador de su propia realidad uno es el responsable de lo que está creando vos querés recrear un equilibrio en tu vida en el amor en la salud en la abundancia pero vos querés recrearlo desde la afuera y yo te digo si vos entendés esta era de acuario se empieza desde adentro porque la afuera es una proyección del adentro entonces estos son procesos que vi que involucran rituales pero también un trabajo emocional un trabajo psicológico que se hace todas las semanas que todas las semanas cambia por ejemplo en mi caso es así todas las semanas cambia y esos trabajos son de distinta índole llamánico de las terapias alternativas de la bio neuroemoción entonces hay que estar abierto y tomar el compromiso a entender que si uno quiere transformar la realidad y que la en todo caso la magia o el camino de la magia sea efectivo uno tiene que comprometerse a cambiar tiene que tomar un compromiso de llevar adelante esto de la mejor manera entonces hago este vídeo como para explicar cómo es mi manera no otro tipo de brujo dice yo hago el ritual usted pague y espere y eso no funciona para mí eso era la forma de hacer este trabajo hace 40 años atrás pero resulta que estamos en otro momento de la humanidad de despertar de hacernos conscientes que somos los creadores de nuestra propia realidad estos temas que hablo yo mi mamá que hacía este trabajo antes que yo no lo conocía en la década del 70 y del 80 no se hablaba prácticamente de todo esto que estoy hablando yo porque ha cambiado el tiempo hoy hoy tenemos un tiempo marcado por muchos conocimientos que antes estaban prohibidos que estaban vedados que no teníamos acceso hoy esos conocimientos están a disposición de la gente por ejemplo a través de youtube antes esto no existía en los años 80 yo tengo 50 años no existía esto en los 80 uno podía acceder a determinados libros pero era difícil acceder a los maestros o a las personas que te dieran una explicación de esos libros hoy sí es posible eso entonces estamos en una época en donde la magia se tiene que adaptar al justamente a la era de acuario a otro momento de la humanidad a otro tiempo otro momento de la humanidad entonces hoy esas energías nos transitan con muchísima fuerza con muchísima fuerza por supuesto que hace 40 50 años atrás esto se hablaba también no pero no tenía tanta divulgación en occidente no había tanta divulgación como hoy usted puede encontrar todo este material o todas las personas que hablamos de todo esto y llevamos adelante el camino de la magia incorporando todo todo lo que tenga que ver con el conocimiento interior con hacerse responsable de la propia creación lo que es tu vida que tú estás creando con tu vida y yo quiero crear la felicidad rodrigo me sale todo al revés entonces quiero cambiar mi mundo empezar cambiando voz porque quizá vos no estás tan bien ni estás vibrando tan bonito tan alto como crees o quizá hay muchas carencias interiores falta de conciencia falta de trabajo interior y no te das cuenta de todo eso entonces vos como no te das cuenta crees que está todo bien y no quizá no está todo bien quizá esto es una oportunidad para despertar y lograr una mejor versión de uno mismo por lo menos yo no yo no pido que se crea nada de lo que digo yo saben lo que pido que lo piensen porque el que va a llegar a este tipo de trabajo va a llegar porque lo pensó por resonancia el que no lo entiende o dice mire lo pensé no lo entiendo yo quiero que un brujo me haga un ritual y me resuelva todos los problemas bueno tiene que seguir por ese camino en la vida por un camino de desempoderamiento donde seguís esperando que todos te resuelvan el tu vida tus problemas no tu desequilibrio emocional tu desequilibrio energético que te saquen las brujerías en vez de vos hacerte cargo de tu propia vida espero que sea de utilidad que sea de utilidad